qué tal bienvenidos a una cápsula más de biomedicina el día de hoy vamos a hablar del sistema circulatorio un sistema que se encarga pues de funciones sumamente importantes dentro del equilibrio o la homeostasis de nuestro organismo y primordialmente es la distribución de nutrientes y la oxigenación de todas las células que conforman a nuestro cuerpo la estructura del sistema circulatorio es conocida o es descrita por la literatura primordialmente en cuatro componentes la sangre que está constituida por elementos como los que se observan en la diapositiva que son los eritrocitos entre ellos también se encontrarán plaquetas leucocitos linfocitos en la segunda estructura importante del sistema circulatorio es el corazón el que se encarga de bombear durante todo el periodo de vida de un individuo la sangre en todo el organismo están los vasos sanguíneos que es una especie de tubería que se encuentra distribuido en todo nuestro cuerpo y permite pues el transporte de lo que es la sangre a partir del bombeo del corazón para poder transportar oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo y finalmente está el sistema vascular linfático el cual se encarga primordialmente de limpiar o depurar las sustancias que no son necesarias en nuestro organismo para que pueda ser transportado a los órganos excretores y así eliminar todo aquello que es producto del metabolismo sobre todo productos de desecho es así como se conforma de una manera específica el sistema circulatorio y bueno si lo pusiéramos en contexto de una planta tanto el sistema circulatorio específicamente la red de vasos sanguíneos como el sistema vascular linfático se parecerían como a la raíz de una planta obviamente distribuida en todo nuestro cuerpo podemos apreciar en la misma diapositiva como estas estructuras linfáticas y las estructuras de vasos están unidas unas con otras en una red entramada que permite pues que su funcionamiento se pueda llevar a cabo como se forma la sangre dentro de los componentes más importantes de nuestro cuerpo la sangre es uno de los que juega un papel prácticamente detonante en los procesos homeostáticos de nuestro organismo debido a que es la que va a transportar a través de los eritrocitos pues todo lo que es el sistema de oxigenación los eritrocitos en su interior tienen una molécula de hemoglobina la cual tiene átomos de hierro que permiten la fijación tanto de oxígeno como de óxido de carbono para poder llevar a cabo la respiración como se forma la sangre pues se forma en dos componentes en un tejido linfoide donde se formarán prácticamente los linfocitos y los anticuerpos y el tejido mieloide que la médula ósea roja donde se van a formar los leucocitos granulocitos eritrocitos y plaquetas este fenómeno que ocurre en el que se forma la sangre es denominado en fisiología como la hematopoiesis la cual prácticamente es una escalera jerárquica donde se observan como poco a poco maduran cada una de las células tanto el tejido linfoide como el tejido mieloide para dar origen a lo que es conocido como la sangre entonces la sangre será distribuida a través de una serie de tuberías que también se conocen obviamente de manera ya más especializada como red de distribución sanguínea que son una serie de vasos los cuales están constituidos por venas capilares y arterias que permiten transportar como podemos apreciar aquí todas las estructuras a través de una especie de tubo que en el interior se le llama lumen y llevará esos eritrocitos esas plaquetas esos glóbulos este blancos que van a permitir pues obviamente el equilibrio de nuestro organismo como están constituidas cada una de estas redes capilares bueno con base a la dirección del flujo podemos encontrar las arterias en la parte superior de la imagen describí desde descritas por tejido conectivo por músculo liso y con un lumen como pueden apreciar aquí en la figura un poco reducido mientras que los capilares están formados de endotelio con células un poco gruesas y el lumen es un poco más abierto y finalmente tenemos las venas conformadas de tejido conectivo y las cuales presentan algunas agrupaciones como las válvulas si estas válvulas permiten debido a que la presión ha disminuido que entre y salga la distribución sanguínea la sangre como tal a través de estas válvulas si de hecho está relacionada precisamente con este proceso de empuje de la sangre aquí podemos apreciar otro tipo de vasos de distribución de vasos sanguíneos donde observamos las venas ahí está el lumen los espacios este la parte hueca de la vena están conformadas todas tanto capilares como arterias y venas por túnica externa túnica media túnica íntima y obviamente lo que va a cambiar en cada una de ellas va a ser el tamaño del lumen tanto en arterias como en capilares como en venas cuáles son los elementos que van a constituir a la sangre miren ahí en esa imagen pueden apreciar esas estructuras que están moviendo en rojo a nucleadas que son los eritrocitos y en la parte interna pueden observar otras estructuras de color morado estas que son los leucocitos los leucocitos pueden ser subdivididos en granulados segmentados en banda en la sangre entonces vamos a encontrar glóbulos blancos plaquetas el plasma que es la parte líquida y vamos a encontrar la parte sustanciosa que son los eritrocitos conocidos como glóbulos rojos y estos serán los encargados de transportar la sangre si extrapolaramos a porcentaje las cantidades de componentes de la sangre encontraríamos que el 55 por ciento de la sangre es plasma obviamente estamos hablando de líquidos de un líquido a base de agua proteínas azúcares y otros elementos que estarán allá presentes encontraríamos el 45 por ciento restante de glóbulos blancos plaquetas y glóbulos rojos es un dato interesante debido bueno a que la estructura de la sangre la complejidad y la formación de ésta pues prácticamente está basada en agua en cuanto a las relaciones de las estructuras con el sistema circulatorio también podemos describir que el sistema digestivo específicamente el intestino delgado es uno de los que mantiene una mayor relación con este sistema debido a que en esta parte en esta sección de los intestinos el intestino delgado se lleva a cabo el intercambio de nutrientes el cual se logra gracias a la intervención de las vellosidades que se encuentran en este intestino los cuales están prácticamente llenos de capilares que permiten que se logre este intercambio entre las sustancias nutritivas que vienen del proceso de digestión y los capilares que encontraremos en el intestino también encontraremos relación con la ten con el control de temperatura y la regulación es prácticamente en nuestro cuerpo por este sistema ya que el sistema circulatorio tiene mucha inferencia sobre todo al nivel tegumentario en el control de temperatura los vasos sanguíneos se expanden y se contraen dependiendo del exterior de la temperatura exterior o también ante la presencia de bacterias cambios hormonales y o presencia de químicos estas acciones hacen que prácticamente la sangre desplace calor hacia hacia el medio exterior o en su defecto guarde para evitar la pérdida de éste por ejemplo podemos observar en nuestro en la imagen que cuando una estructura se dilatan los vasos sanguíneos pueden permitir el intercambio de o la pérdida de temperatura con el medio recordaremos de nuestras clases de termodinámica que el calor sale del medio más caliente del cuerpo más caliente al menos hasta lograr el equilibrio entonces si un cuerpo tiene mucha temperatura la vasodilatación permite la estimulación de la piel con los vasos lo que permite que el calor que existiese en estos vasos empiece a liberar y bueno luego se podría activar inclusive el mecanismo de sudoración al haber agua aquí también hay una evaporación y con la evaporación hay una pérdida más rápida de calor lo que permitiría que la temperatura descendiera o en su defecto si tuviese mucho frío para evitar la pérdida de calor pues lo que hace es una vasoconstricción ya no hay un contacto directo con la piel si no hay sudoración tampoco acá pues entonces no hay pérdida de calor y se podría controlar de esta forma la temperatura es una de las relaciones también muy importantes en cuanto al sistema circulatorio y este pues prácticamente el sistema tegumentario regresando un poquito a lo que fue el sistema digestivo también por eso es que no sé si han escuchado o seguramente lo recordarán que te recomiendan mucho que no te metas a nadar después de haber comido obviamente esto está basado en la diapositiva anterior se requiere una gran cantidad de sangre para absorber y digerir la comida entonces si tú prácticamente te mojas el cuerpo que es lo que va a ocurrir pues va a ocurrir lo siguiente no la vasoconstricción que está aquí debido al contacto con el agua hace que este tengas frío entonces lo que va a hacer es que requiera más cantidad de sangre para mantener la temperatura de esta zona entonces la sangre que se estaba utilizando en la digestión sube a controlar la temperatura externa y eso puede provocar esos dolores o esos problemas digestivos que se ocasionan cuando entramos a nadar después de haber ingerido algún alimento está relacionado con el sistema digestivo y prácticamente con el sistema circulatorio otro elemento que es muy importante en la sangre son las plaquetas debido a que ellas se encargan precisamente de sellar todas las heridas y evitar la pérdida de sangre de todos los sistemas circulatorios las plaquetas coagulan la sangre en los sitios donde hay alguna lesión y eso evita que exista una pérdida podemos observar por ejemplo aquí un montón de plaquetas con un montón de eritrocitos que pueden están fusionadas para evitar precisamente este esta problemática entonces es muy interesante observar esta situación ya que podemos así justificar o entender el proceso de coagulación gracias a estos fenómenos de hecho por ahí hay un capítulo muy interesante se los recomiendo de células trabajando que está por ahí en algunas de las plataformas que no podemos mencionar porque es un vídeo y luego no lo censuran pero les recomiendo que busquen células trabajando inclusive el término está en español para evitar la censura y es muy interesante porque ahí te representan en una especie de cómics japoneses de caricaturas japonesas como las las plaquetas y los eritrocitos trabajan para sellar una herida creo que es en el capítulo número uno entonces se lo recomiendo ampliamente para que puedan este complementar su conocimiento bien continuando con esto bueno vamos a la siguiente diapositiva vamos a ver la siguiente diapositiva qué es la homeostasia y la coagulación las plaquetas están relacionadas con los procesos de coagulación y obviamente el fenómeno de mantener la prácticamente el equilibrio de la sangre en el cuerpo y evitar pérdida a través de heridas se lleva gracias a la coagulación la coagulación ocurre de la siguiente forma con acción de las plaquetas obviamente hay un vaso lesionado el vaso detecta un rompimiento una discontinuidad del tejido y de forma inmediata se hace una vasoconstricción las plaquetas que les acabo de mencionar se empiezan a agregar y posteriormente van a agregar van a formar un coagulo de fibrinógeno en el inter también se tienen que activar los factores de coagulación que son la tromboplastina los factores 12 factor 7 el factor 6 el factor 9 el factor 8 y el factor 10 para formar precisamente trombina activa que va a terminar apoyando estos fenómenos esto se ve un poco más en fisiología más adelante y finalmente forman precisamente ese coagulo de fibrina que permite que no se llegue a haber una pérdida más grande del tejido de sanguíneo obviamente dependerá del tamaño de la lesión lesiones como por arma punzocortante o por una bala pues va a ser más difícil de controlar por esta situación dependerá también el tamaño de la herida la posibilidad de lograr la homeostasia y la coagulación continuando con estos fenómenos del sistema circulatorio ahora vamos a hablar de la anatomía de las células que conforman a la sangre en este caso vamos a hablar de los glóbulos rojos los glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno tienen una forma de disco son flexibles y bicónca otro componente son los glóbulos blancos conformados por eosinófilos que tienen la forma que aparece aquí como lo podemos apreciar con tinción obviamente de manera natural no se ven así pero son como estructuras granuladas tenemos los vasófilos que son como estructuras también un poco más granuladas un poco inmaduras y tenemos a los monocitos que tienen un poco de cilios si tienen cilios ya los neutrófilos estos se encuentran presentes en procesos infecciosos y obviamente el mejor de todos bueno no es que sea el mejor más eficiente contra los procesos infecciosos son linfocitos de los cuales existen las células b las células t y las t citolíticas encargadas precisamente de defender a nuestro cuerpo de factores extraños que puedan afectar el buen funcionamiento del mismo vamos a dejar en paz a la sangre y ahora vamos a pasar a una estructura que es sumamente importante y es el corazón el corazón obviamente es un músculo muy importante dentro del sistema circulatorio que permite el bombeo de la sangre y la distribución de la misma en todo el cuerpo este está conformado por tres capas que es el pericardio el mercardio y el endocardio de los cuales obviamente el pericardio es una membrana que envuelve al corazón si el prácticamente el pericardio es la parte externa el endocardio es la parte interna y el miocardio es el tejido muscular del corazón que permite el funcionamiento y en realidad es el que se encarga de contraer al corazón en los procesos conocidos como sístole y diástole este es el que permite gracias a esos dos fenómenos la expulsión y el recibimiento de la sangre que viene de todo el organismo para poder así prácticamente oxigenarla y luego regresarla a todo el sistema este circulatorio para que pueda llevar a cabo su función tiene dos ventrículos y dos aurículas conocidos como ventrículos derechos y aurículas este derechas o ventrículos izquierdos y aurículas izquierdas como podemos apreciar en la diapositiva ahí está ahí está la aurícula izquierda ventrículo derecho y es la forma en la que la circulación se da a través del ventrículo derecho y la aurícula izquierda se conoce como circulación menor y es cuando manda la sangre desoxigenada hacia los pulmones y cuando ocurre lo contrario pues obviamente es la circulación mayor donde manda ya la sangre oxigenada hacia prácticamente lo que se conoce como todos los cuerpos del cómo se puede decir los órganos del cuerpo que requieren la sangre ya oxigenada la mandarían obviamente del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha y ésta expulsaría hacia afuera para que empiece a circular así toda nuestra sangre oxigenada en realidad las venas que reciben la sangre desoxigenada en la vena cava superior la vena cava inferior y la que ya manda la sangre oxigenada es la aorta ahí podemos observar lo que les acabo de mencionar ventrículo izquierdo expulsando la sangre a través de la aorta para que se dé la prácticamente la recirculación a esto se le conoce como circuito mayor cuando el corazón expulsa la sangre se contrae conocido como sístole y cuando el corazón recibe la sangre se relaja y se le conoce como diastro aquí podemos apreciar la distribución lo que les acaba de en la vena cava superior recibiendo sangre desoxigenada otro detalle que se me pasó a mencionarles es que en anatomía cuando vemos venas del color azul estamos hablando de venas desoxigenadas y cuando vemos venas del color rojo estamos hablando de venas oxigenadas y bueno aquí podemos apreciar la aurícula derecha la aurícula izquierda las arterias pulmonares que mandan la sangre desoxigenada a que se oxigena a través del fenómeno que ya vimos que es la hematosis y bueno ese es un corazón con sus estructuras aortas ahí está la vena aorta tenemos la vena cava superior la vena cava inferior adentro de la aurícula derecha se encuentra la válvula tricúspide está el ventrículo derecho con la válvula pulmonar tenemos el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica la aurícula izquierda con la válvula mitral y aquí mismo en el ventrículo derecho me faltó mencionar la válvula pulmonar y aquí está prácticamente la arteria pulmonar acá tenemos venas pulmonares precisamente relacionadas con el proceso de oxigenación de nuestro corazón las válvulas cardíacas controlan el flujo la entrada y salida del corazón ahí están las principales con ser mencionado aórtica tricúspide pulmonar y mitral y lo que habíamos mencionado en la diástole y la sístole diástole cardíaca y sístole cuando el corazón obviamente entra en periodos de relajación o contracción otra cosa que también es muy importante es considerar que obviamente para que el corazón pueda llevar a cabo su función movimiento adecuado pues obviamente requiere de un impulso eléctrico que se da a partir del nodo sinusal y que se encuentra en la aurícula derecha y gracias a esta acción es lo que permite de manera nerviosa que se pueda llevar a cabo la sístole y la diástole también ahí podemos apreciar pues prácticamente ese impulso en frente del seno coronario son todas las venas que permiten también una irrigación al corazón para que también lleve a cabo su función esta diapositiva nos va a describir precisamente cómo se lleva a cabo el proceso de la hematosis en el cual hay un intercambio de oxígeno y las la sangre pues prácticamente va a poder transportar sus nutrientes a la célula podemos apreciar en lo largo del vídeo como vean la sangre oxigenada con nutrientes entra a la célula la célula oxida nutrientes saca desechos y los deposita en la vena azul que es donde llegará el dióxido de carbono y otros desechos que precisamente van a tener que entrar al sistema renal al sistema hepático y obviamente el corazón pero esto por eso es que es tan importante la función del sistema circulatorio y obviamente ese proceso de intercambio una vez que toda la sangre digámoslo así sangre que va contaminada con dióxido de carbono llega a las venas pulmonares éstas entran a los precisamente a la estructura del pulmón y se lleva a cabo la hematosis que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a través de diversos fenómenos de transporte aquí tenemos por ejemplo que ese oxígeno que fue capturado dentro del pulmón se encuentra rodeando a estas estructuras que son prácticamente los alveolos los alveolos tienen capilares y obviamente el flujo sanguíneo aquí estos azules van perdiendo el dióxido de carbono y van introduciendo oxígeno y una vez que se oxigenan ya regresan a la parte oxigenada y se reparten por eso es que azul es desoxigenado rojo es oxigenado aquí tenía dióxido de carbono que lo va perdiendo y va entrando oxígeno para posteriormente quede oxigenado aquí está un ejemplo todavía más claro el aire vean como aquí en esta avena vemos que hay dióxido de carbono vean hemoglobina CO2 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 y vean cómo se aprecia el intercambio de CO2 con oxígeno para poder llevar a cabo precisamente esta estabilización aquí vemos como el CO2 es liberado y el oxígeno es capturado y la hemoglobina ya lleva aquí HBO que son prácticamente sus formas de transporte del oxígeno ya que el dióxido de carbono fue eliminado otro fenómeno que también es importante en el sistema recirculatorio es la circulación fetal la cual se da obviamente a partir de las personas que están embarazadas por medio de la placenta la cual es prácticamente la conexión entre el bebé y la madre y también obviamente pues esta circulación nos va a permitir comprender cómo se alimenta prácticamente el individuo ahí podemos apreciar una vena una arteria oxigenada y una arteria desoxigenada lleva oxígeno y nutrientes al producto y prácticamente es la forma en la que un bebé se puede nutrir a esto se le conoce como circulación fetal muy bien chicos bueno pues hemos llegado al final de esta videosíntesis del sistema circulatorio obviamente es bastante extenso el sistema circulatorio pero a manera de repaso esto nos permitirá entender de una manera muy general cuál es el funcionamiento y la importancia que tiene nuestro sistema circulatorio en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para así siempre estar manteniendo la homeostasis espero les haya agradado este vídeo y nos estaremos viendo en la siguiente sesión hasta